¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les vengo a traer la parte 4 de la Guerra de los 5 Reyes. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Después de su coronación como rey en el norte, Robstar que envía a su buen amigo y casi hermano Tion Greyjoy a las Islas del Hierro para convencer a su padre Lord Bailon Greyjoy para formar una alianza. Pese a las protestas de su madre Lady Catelyn de no confiar en Lord Bailon. Tion viaja con Lord Jason Malister y Patrick Malister hacia Baramar, en donde toma un barco con destino a casa. Durante el viaje en la Miraham, se acuesta con la hija del capitán, que quiere ser su esposa de sal. Tion es recibido en el puerto de Pyke por su tío Eiron Pelo Mojado, un sacerdote del dios ahogado, quien vierte agua salada sobre él como una bendición de su dios. En el castillo de Pyke se le asigna habitaciones en el Torreón Sangriento. Helia, la vieja que es mayordomo del castillo, le informa que su padre Lord Bailon lo espera en la Torre del Mar. Tion se viste ricamente antes de partir para encontrarse con su padre. Lord Bailon es más pequeño, más delgado y más gris de lo que Tion lo recuerda. Su padre le pregunta lo que Tion es ahora, y Tion responde que es un hombre y el heredero legítimo de Lord Bailon. Su padre solo responde que ya verán, y se pone a criticar la vestimenta de Tion, preguntando si la cadena de oro que lleva alrededor del cuello fue comprada con hierro o con oro. A lo que Tion recuerda la antigua costumbre que estipula que un guerrero solo puede usar joyas tomadas de enemigos que haya matado. Así que tiene que admitir que la cadena fue comprada con oro. Lord Bailon arranca la cadena del cuello de Tion, declarando que su hija ha tomado un hacha como amante, y que no permitirá que su hijo se vista como una puta. Después acusa a Tion de haberse debilitado mucho en las Tierras Verdes, y que los Ostark han vuelto a Tion suyo. Tion afirma que la carta que lleva de Robb se basó en el consejo que él mismo le dio al joven lobo, lo que le divierte bastante a Lord Bailon. Sin embargo cuando Tion dice que Robb lo considera como un hermano mayor, Lord Bailon se enoja bastante. Tion le entrega la carta a su padre, pero no lo logra impresionar, ya que en la carta Robb le ofrece una corona a cambio que los Hombres del Hierro ataquen las Tierras del Oeste, específicamente Lannisport y Roca Casterly. A lo cual Tion dice que el plan propuesto fue suyo y le pide como recompensa a Roca Casterly como su propio asiento. Lord Bailon se burla de la idea de recibir una recompensa tan generosa por una sola idea y unas pocas líneas de garabatos, y muestra su disgusto por la idea de que Robb le dé una corona, ya que lo que se da se puede quitar. Lord Bailon quema la carta y le da un revés a Tion cuando es de protesta, declarando que pagará el precio de hierro por su corona y la conquistará como lo hizo Hurron Mano Roja 5.000 años antes. Sin embargo Lord Bailon siente que Roca Casterly está fuertemente defendida y que Lord Tywin Lannister es demasiado astuto, a lo cual Tion pregunta que Reynos piensa a su padre atacar en su lugar, pero se da cuenta que ya sabe la respuesta. En Puerto Noble, Tion compra un caballo y conoce a una chica llamada Esgred, quien coquetea con él. En el viaje de regreso hacia Pyke, Esgred intenta convencer a Tion de que vaya a ver a su madre, Lady Alanis Harlow, pero él dice que está demasiado ocupado. Esa noche en el festín en Pyke, Esgred revela que es en realidad su hermana mayor, Asha Greyjoy, la cual quiere ver en qué tipo de hombre se ha convertido su hermano, y ocupa el lugar de honor junto a su padre, humillándose a Tion. Cuando éste le cisea que está en su asiento, ella le responde que su asiento está en Invernalia, y le pregunta dónde está su bonita ropa de seda. Cuando Tion le pregunta si cada palabra que le dijo era una mentira, ella dice que no. Asha llama a uno de los bailarines y atrapa un hacha voladora, y con ella divide el plato de Tion, diciéndole que el hacha es su marido, y luego saca un puñal de entre sus pechos y le dice que es su bebé lactante. Tion se da cuenta que todo el salón se ríe de él. Mientras Asha se vuelve a sentar, le dice que debería aprender sobre las islas y la gente que las habita, y le pregunta por qué deberían morir por Tion si él no las conoce, a lo cual éste responde que él es su legítimo príncipe. Pero Asha responde que los hombres del hierro no siguen las leyes en las tierras verdes, sino que siguen sus propias leyes. Finalmente Lord Bailon se levanta y les dice que se reúnan con él en su solar cuando hayan terminado. Tion se va y cruza el puente de cuerda hacia la Torre del Mar, donde encuentra a su padre y sus dos tíos, Victarion y Aeron. Al verlo, Lord Bailon le dice que es hora de que escuche sus planes, negándose a escuchar ninguna de las sugerencias de Tion. Le dice a su hijo que comandará ocho barcos para hostigar la costa pedregosa, acompañado por su tío Aeron y de Dagmer Barbarrota. Tion se sienta bofeteado, sintiendo que el trabajo está por debajo de él, y que la inclusión de su tío Aeron y de Dagmer indica que Lord Bailon no confía en él. Cuando su hermana Asha entra, Lord Bailon le dice que tomará 30 barcos para tomar bosque espeso. Finalmente el ataque principal lo realizará su tío Victarion, el cual navegará el Lanza de Sal y el Río Fiebre, llegando a las cabeceras de los ríos a solo 30 kilómetros de Fosso Kaelin, y una vez controlan el foso, Robb Stark y los norteños estarán atrapados en el sur. Tion comanda ocho barcoluengos y es el propio capitán de la zorra marina. Asalta varias aldeas a lo largo de la costa, pero aunque tiene el mando, sus hombres le tienen más miedo a su tío Aeron, ya que consideran que Tion es su chico blando de las Tierras Verdes. Escuchando los rumores de los ataques de los Hombres del Hierro, Leo Baltalhart, el castellano de la Ciudadela de Torren, envía a su sobrino Benfret y su compañía de las Libres Salvajes a lidiar con el problema. Como Benfret y su compañía no esperaban que el enemigo tuviera tantos hombres, no envían exploradores adelante, así que Tion y sus hombres lo sorprenden y derrotan fácilmente. Todos menos Benfret terminan muriendo en la batalla. Aunque Tion esperaba interrogarlo siendo líder de las Libres Salvajes, el herido Benfret se niega a responder ninguna pregunta, y en cambio llama a Tion traidor y le termina escupiendo, insultando también al dios ahogado. Por esta razón, Aeron pelo mojado hace que ahoguen al joven heredero de la Ciudadela de Torren. Después de derrotar a las Libres Salvajes, Tion le da 6 de su barco lujo a su tío Aeron para que pueda continuar acosando la costa. Mientras tanto, la tripulación de la zorra marina de Tion y la tripulación del barco de Dagmer avanza en tierra adentro. Victarion y la flota de hierro navegan por el Lanza de Sal y el Río Fiebre hasta llegar cerca de Foso Kaelin, que está a menos de 30 kilómetros de distancia. Los hombres de hierro liderados por Victarion se apoderan de las fortificaciones en ruinas que estaban en manos de una pequeña fuerza de norteños, atrapando así el ejército del norte en las tierras de los ríos. Mientras su hermano y sus tíos tienen sus misiones, a Asha se les confía la misión de capturar Bosque Espeso, el asiento de la casa Glover. Asha toma 30 barcoluengos y navega hacia el norte alrededor de Punta Dragón Marino, desembarcando los marismas al norte de Bosque Espeso, y se apodera del castillo después de un asedio de un mes. Asha toma como rehenes a la familia de Robert Glover, incluidos Lady Sibel Glover de la casa Locke y sus hijos Gawain y Erena, así como también a Larence Nieve, el bastardo de la casa Hornwood. Dion y Dagmer planean tomar Invernalia, pero para lograrlo, planean asediar el asiento de la casa Talhart, la ciudadela de Torren, como distracción, alejando así a la guarnición de Invernalia y dejando la indefensa. Así que por esa razón, Dion envía a Dagmer con la mayoría de sus hombres a asediar la ciudadela de Torren. En respuesta a esto, Ser Rodrik Assel levanta las tropas de Invernalia y marcha con 600 hombres de la casa Stark para relevar el asedio de la ciudadela de Torren, en donde se les unen 300 hombres de la casa Kerwin liderados por Lord Clay Kerwin. Ser Rodrik lidera a los norteños hacia la victoria, ya que los hombres del hierro no son lo suficientemente disciplinados para soportar una carga de jinetes montados y su muro de escudo se termina rompiendo. A Dagmer no le queda de otra que regresar a la costa pedregosa. Como lo planeó Dion, Invernalia queda indefensa, así que este viaja a tierra adentro con unos 30 hombres del hierro para tomar el castillo por sorpresa. Los hombres del hierro atacan en la noche, 8 días después de que Ser Rodrik Assel partirá del castillo. Dion envía a 4 hombres del hierro para atravesar las paredes dobles de Invernalia con ganchos y nadar por el foso. Desde allí se acercan sigilosamente a Barrigón, a quien terminan matando en la puerta, la cual terminan abriendo para dejar que entren el resto de los hombres del hierro. Con rapidez y sorpresa logran derrotar al resto de la guarnición. Dion hace que lleven a la gente de Invernalia al gran salón para que puedan escuchar a Bran ceder el castillo. Después de eso se declara el príncipe de Invernalia. Sin embargo, Dion no coloca guardias a los niños Stark y de la noche a la mañana con la ayuda de Osha y Hodor, los niños Stark y los Reed terminan desapareciendo. Dion libera a Dion de los calabozos y hace que mate a dos niños para hacerlos pasar como Bran y Rickon Stark. Luego anuncia al mundo que Bran y Rickon fueron asesinados después de ser capturados y las cabezas desolladas y alquietranadas de los muchachos son montadas sobre los muros de Invernalia. Cerro Dricassell fortaleció con los hombres de la casa Talhart y de la casa Kerwin marchas de regreso hacia Invernalia. Por esa razón muchos de los hombres que seguían a Dion lo terminan abandonando, quedándose solo con 16 hombres bajo su mando. Sin embargo, Dion le permite al sirviente de la casa Bolton, Ediondo, que abandonó Invernalia para buscar ayuda, prometiendo regresar con cientos de refuerzos. El ejército Stark reunido por Cerro Dric cuenta con menos de 2.000 hombres, incluido a 600 de Invernalia y sus alrededores, 300 de la casa Kerwin bajo el mando de Lord Clay Kerwin y una fuerza de los Talhart bajo el mando de Leobald Talhart. También se ven los estandartes de las casas Flint, Hornwood, Karstark y Manderly. Lord Wyman Manderly envió una docena de barcazas repletas de caballeros, caballos de guerra y máquinas de asedio por el cuchillo blanco. En Invernalia, Dion ve catapultas y escorpiones, pero no torres de asedio. Aunque hay mucha madera en el Bosque de los Lobos, si es necesario. Cerro Dric y Dion parlamentan en el mercado de la ciudad de Invernal a las puertas de Invernalia. Cerro Dric exige que los hombres del hierro entreguen Invernalia y promete salvoconducto para todos los que no estuvieron involucrados en el asesinato de los niños. Sin embargo, Dion responde poniéndole una soga alrededor del cuello de la hija de Cerro Dric, Beth Cassell, y promete colgarla al anochecer si no se retira, y continuará colgando rehenes cada amanecer y anochecer hasta que se vayan. Más tarde, cuando se pone el sol, llega una fuerza aproximadamente de 600 hombres de la casa Bolton. Cerro Dric creyendo que los hombres de fuerte terror son refuerzos, ofrece su mano para saludar al líder de esta fuerza. Sin embargo, el hombre le corta el brazo a Cerro Dric y revela su identidad como la de Ransi Nieve, el cual Ransi pensó haberlo matado previamente por sus crímenes contra la casa Hornwood. Sin embargo, Ransi en realidad había cambiado de ropa con su sirviente, el ahora fallecido Diondo. Aunque superados en número, las fuerzas de la casa Bolton liderados por el bastardo de Bolton atacan a las fuerzas de la casa Stark, lo que lleva a combates en las calles de la ciudad de Invernal. Desde lo alto de las almenas de Invernalia, Dion logra ver a los hombres de fuerte terror girar y cargar repetitivamente contra los soldados Stark, impidiéndoles formar entre las casas en llamas de la ciudad. Lord Clay Gerwin termina muriendo con una flecha en el ojo, y luego al Dalhar también termina muriendo. Mientras el ejército Stark es derrotado y desversado, Ransi pierde solo 20 o 30 hombres de fuerte terror. Después de que termine la masacre, el líder de las fuerzas de la casa Bolton le presenta a Dion los cadáveres de Roderick Cassell, Clay Gerwin y Leobald Dalhart. Y por esa razón, Dion ordena que abran las puertas de Invernalia para sus nuevos amigos. Dion logra reconocer a Diondo, que se revela que es en realidad Ransi Nieve, el bastardo de Roose Bolton, el cual ordena a los hombres de la casa Bolton que ataquen a los hombres del hierro, saquen el castillo y ataquen a todos los sirvientes que vean. Después de eso toma como prisionero a Dion y se lleva a las mujeres y a los niños a fuerte terror. Dagmer regresa a la ciudad de La Torren y con sus hombres del hierro logran capturar la escasamente defendida fortaleza de la casa Talhart. Dagmer toma como prisioneros a Lady Verena Hornwood y a sus hijos Brandon y Beren, así como a su sobrina Edda Talhart, la heredera de la casa Talhart. Mientras tanto en el sur, la campaña del rey en el norte en las tierras del oeste continúa avanzando. Lady Mage Mormont captura miles de cabezas de ganado y las lleva de regreso a las tierras de los ríos. El gran John Umber captura las minas de oro de Castamere, Sima de Nun y colinas Pendric. Mientras tanto Lord Rickard Karstark y Galvar Glover atacan a lo largo de la costa del Mar del Ocaso. Marca ceniza del asiento de la casa Marbrand, familia de Lord Tywin, es atacada por norteños al bando del joven Stark. Viendo gris, el lobo huargo de Rob mata a un hombre durante la toma del castillo. Se desconoce si tomará un prisionero a Lord Marbrand. Rob continúa saqueando las tierras del oeste, avanzando hacia el risco de la casa Westerling, como parte de su plan de atraer a Lord Tywin Lannister hacia el oeste y fuera de las tierras de los ríos. El castellano del castillo débilmente guarnecido es Rolf Spicer, ya que Lord Westerling es prisionero de Lord Jason Malister en Baramar. El risco está saltado por la noche, mientras el pequeño Jon y Black Walder el Negro lideran grupos de escalada sobre las murallas, Rob atraviesa la puerta principal con un ariete, pero recibe una herida de flecha. Lady Jane Westerling, la hija de Lord Gawain, cuida de Rob hasta que éste se recupere de su herida. Sin embargo, después de enterarse de las supuestas muertes de sus hermanos Bran y Rickon en Invernalia, Rob desflora a Lady Jane y para evitar su deshonra se casa con ella poco después, rompiendo así la alianza de compromiso con la casa Frey, marcando así el segundo gran error que cometió el joven lobo durante la guerra. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de compartirlo y darle like. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en el canal, ya llegamos a los 15.000 y me sorprendió bastante. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la historia de una casa, todavía no lo tengo decidido pero estará saliendo la siguiente semana, o de repente este fin de semana. Bueno chicos, eso es todo y hasta luego.